Sean todos bienvenidos a nuestro canal Valerina Cominsum Valerina muy pronto Si, muy pronto Ya que este spin-off derivado de esta gran saga de películas de acción de John Wick Ya tiene fecha de estreno Así es, ya tiene fecha de estreno Me impresionó mucho su fecha de estreno Porque les comento algo Esa fecha de estreno es en breve Es muy, pero muy pronto Más pronto de lo que ustedes se imaginan Así es, Valerina ya tiene fecha de estreno Y si tú, que me ves, disfrutaste de las películas de John Wick Cuando fuiste a las salas de cine Seguramente esta película también será de tu agrado A continuación te doy los detalles Pero antes, sí, antes Tengo que comentarte algo que puede serte útil Y es lo siguiente Te comento que si este es el primer video que ves sobre mí Te comento que yo soy Sergio Y este es mi espacio en YouTube Sergio de Noche Te invito cordialmente a que te suscribas Si te suscribes a este canal Sergio de Noche seguirá creciendo Y te informará de forma oportuna Sobre todo lo relacionado con el mundo del cine Si te suscribes, gracias Por otra parte, luego de que te suscribas Te invito cordialmente a que le hagas clic a la campanita Si lo haces, recibirás notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo video Si haces todo esto, muchísimas gracias Ahora sí, entremos en materia Entremos en materia de esta noticia Una noticia que me dibujó una gran sonrisa en el rostro Cuando me enteré de ella Ya que para mí es una noticia que me hizo el día Me hizo la semana Me hizo el mes Y es una de las mejores noticias que he recibido En lo que llevamos de este año 2023 Ya que, como ustedes sabrán Yo disfruté muchísimo De toda la saga de acción De las películas de John Wick Yo las vi todas y me encantaron Me gustó sobre todo la última John Wick Charter for Baba Yaga Me gustó muchísimo ¿Qué sucede? Cuando me enteré de la existencia de este proyecto Me encantó Y me gusta muchísimo Que ahora ya tiene fecha de estreno Valerina, les comento Va a ser un spin-off De esta gran saga de películas de acción de John Wick Y va a estar protagonizado en esta oportunidad No por un protagonista masculino Sino ahora femenino En esta oportunidad Su protagonista va a ser Nada más y nada menos Que la actriz Ana de Armas Así es Ana de Armas Agárrense de la silla Así es Ana de Armas Entra con todo En esta saga De películas de acción de John Wick Siendo la protagonista De esta película Valerina Yo espero que ella desempeñe un buen papel Y sepa dar su mejor esfuerzo En la caracterización del personaje Que se le asigne En esta historia Que se nos va a presentar En Valerina Así es Esta película Les comento Ya tiene fecha de estreno Y su fecha de estreno Es en breve ¿Ustedes saben cuál es? Bueno Se los comento La fecha de estreno De Valerina Va a ser Nada más y nada menos Que el 7 de junio Del año 2024 Así es El 7 de junio Del año 2024 Es decir Solamente tendremos que esperar Un año Para poder ver En esta película En todas las salas de cine Sí En todas las salas de cine Del mundo Y ver en las salas de cine Nuevamente Acción de la buena Al estilo De esa saga de acción De John Wick Estoy esperando Que este año Pase así Pase rápido Para poder ver Esta película Pero antes Nosotros vamos a tener Un breve adelanto Les comento Vamos a tener Un breve adelanto Ya que para finales De este año 2023 Específicamente En septiembre Se va a estrenar En la plataforma De Amazon Prime La serie De Continental Así es De Continental De Continental Va a funcionar Como una serie En la cual Se van a mostrar Distintas historias Acaecidas En esta En esta cadena De hoteles De Continental Estos Estos lugares Enigmáticos Que han aparecido En las películas De John Wick En las cuales Los asesinos A sueldo Se pueden reunir Pero se pueden Pueden hacerlo Cumpliendo Ciertas reglas En East Y entre esas reglas Está que ellos No pueden Realizar su oficio Dentro de las Instalaciones De los hoteles Continental Esto es un proyecto Interesante Que si tú Que me ves Te gustaron Las películas De John Wick Deberías colocarle El ojo Deberías ver Esta serie Cuando salga Recuerda Va a estar Va a estar En emisión A partir de Septiembre De este año 2023 En la plataforma De Amazon Prime Y llevará por nombre De Continental Ah otra cosa Esta de Continental Tengo entendido Que va a ser Una precuela Ok Va a mostrar Acontecimientos previos A todo lo que Ustedes y yo Todos nosotros Vimos En las películas De John Wick Por lo pronto La gran noticia Valerina Valerina Tiene fecha De estreno Ya sabemos Que se estrenará El 7 de junio Del año Que viene El 7 de junio Del año 2024 La espera Va a ser corta La espera Va a ser Solamente De un año Para poder ver Esta nueva Película De la saga De películas De acción De John Wick Va a ser Un spin-off Pero seguramente Va a ser Un spin-off Muy pero Muy bueno Y protagonizado Por Ana de Armas Y tú que me ves Que opinas Que opinas De todo esto Tu viste las películas De John Wick En el cine Cual fue tu favorita Déjamelo abajo En los comentarios Cuéntame Tu irías al cine A ver esta película Valerina Cuando sea estrenada Ya sabes Que es protagonizada Por Ana de Armas Cuales son tus impresiones Sobre todo esto Déjamelo abajo En los comentarios Mira que te estaré leyendo Comparte tus impresiones Con esta comunidad De Sergio de Noche Te comento que abajo En la descripción del video Podrás conseguir Mis redes sociales Si así lo deseas Me puedes agregar Para que conversemos Sobre este Y cualquier otro tema Relacionado Con el mundo Del séptimo arte Si te gustó Este video Sobre Valerina Coming Zoom Valerina Muy pronto Dale like Si te gustó Este video Compártelo Cuando la gente Le da like Cuando la gente Le da a compartir Mis videos Créanme Que me ayudan Muchísimo Por favor Es gratis Por favor Háganlo Créanme Que me ayudan Muchísimo Y nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos Esta realidad Que es tanto No agobiado Y definitivamente El cine Es para pasarla muy bien En el 2024 Es la cita Podremos ver En todas las salas De cine El 7 de junio Del año 2024 La película Spin off De la saga De acción De John Wick Valerina Protagonizada Por anas De armas Nosotros sabemos Que cuando vamos A las salas De cine Ya sea solos O acompañados A ver esa película Que tanto nos interesa Vamos al cine Nos sentamos En la butaca Frente a la gran pantalla Y sabemos Que en el cine Ustedes y yo Todos nosotros La vamos a pasar Muy bien Bien